Borom, bombón, borom, bombón, te fuiste, Doman, volví a Edenon. Ponete los chupines y andate, Doman. No es con malicia. Lo digo con la mejor de las ondas. Besito para Doman que duró menos que el romance de Rusher King y la China Suave. Es cierto. Bien, la metáfora. Estamos con él porque sabemos lo jodido que es perder el trabajo en un momento como este. Claro que nosotros no tenemos nada que ver con las amenazas. No me imagino que todo ese clima que se vivió tan lindo, tan de fiesta en la Puerta Independiente, no tiene nada que ver con ustedes. Por ahí fue alguno de los muchachos que es fanático de Tangalanga. Claro, por eso que dijo malas palabras, claro. Pero bueno, esta es la comprobación empírica de que el fútbol no es para blandito de la televisión. Miren Tinelli, Pergolini, Doman. Está diciendo una verdad terrible. Está diciendo... ¿Pero qué es así, compañero? ¿Pero qué es así? ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetirlo? Sí. Vos lo sabés que yo, psicólogo, el famoso tiene tanto ego que no soporta las redes sociales. ¿Viste que Doman dice, tengo el récord de gordo en Twitter? ¿Viste que dijo? Es una frase de Doman esta. No soportan que los critique, no soportan, porque están acostumbrados al ego, a esto. Acá no ganá uno o dos partidos, te putean en chino. Y bueno, se hacían los capos al aire y se fueron corriendo. ¿Qué consejo, Hugo? Nunca corriendo, porque siempre me muevo con cinco guardaespaldas, calzado. Pero qué consejo, si hay un conductor, una conductora que quiere pasar al mundo, transformarse e irse al mundo del fútbol. ¿Cuál es el consejo genuino de corazón de Hugo Moyano? Nada, fluí. Fluí. O sea, usted le dice a Seigman que no vayas a... Que no jueguen Seigman a San Lorenzo. Es lo que no sucedió, porque Doman esperaba que fluyan los fondos y se ve que hay alguien que no quiso poner la platita. Y usted no empujó un poquito, Hugo. No, ¿qué estás diciendo? Pero, pero... Nada. Pero por favor, pero como dice Soledad Cuña, hablemos de lo que le preocupa a la gente. Nunca más cerca del pueblo, Moyano. Es conmovedor, como lo dice. Y yo también estoy preocupado por esta inflación descontrolada que provocó la internal pro. Sean más responsables, no jueguen con la mesa los argentinos. ¿Cómo la internal pro? ¿Inflación la provocó la internal pro? ¿Qué tiene que ver? ¿Y quién estaba a cargo de la comisión independiente? Respondo. ¿De qué? Grindete ahora asumió. ¿Y qué tiene que ver la inflación? ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver con...? Y el quilombo lo están generando ellos. Es así. Yo lo estuve pensando estos tres años y medio y llegué a la conclusión de que la inflación es mala. Así que ahora vamos a pelear por el salario, compañero. Ahora sí, ahora sí. Y en cualquier momento, apenas cambia el gobierno, ahí sí paro general. Ahora sí, compañero, ¿eh? La primera lucha es despegarnos de este gobierno. Vamos precalentando para que si llegan los gorilas al gobierno, no nos agarren fuera de Estado. Ojo que si vienen los gorilas pueden llevar la inflación. No descartamos un paro general el 11 de diciembre, compañero. Sí, claro, por eso. Anúncielo por adelantado, como hizo Ubaldini con Alfonsín. Ubaldini le decretaron paro antes de asumir. Sí, señor. La CGT le cantó un paro, le anunció a Alfonsín antes de asumir un... Porque ya se sabía la que iba a venir. Ah, bueno. El plan austral, su ruil, todo eso. Igual es que... Gertzunoff, el que invitó a vos a hablar ahí. Gertzunoff. Todo eso, que nos hambrearon. Hugo tiene diferencias con el salvaje. Que, por ejemplo, mañana no quiere que vaya camioneros a la marcha contra la justicia. El salvaje quiere ir. Hablamos de Pablito, su hijo. Sí, mañana a tribunales la... Pero usted no quiere ir a camioneros que vaya. Pablito quiere ir. No, ¿para qué va? ¿Por qué quiere ir? El otro día, mirá, nos pidió Tombolini que volvamos a controlar los precios de los super, pero le dijimos que no porque ahora paramos nosotros. Es decir, nos paralizamos. ¿Qué? ¿Me entendés? Claro, paramos. Yo dije, paramos. Nos paralizamos. Demasiado. ¿Por qué podemos gastar energía ahora? Sí, es verdad. Hay que juntar energía para el 11 de diciembre, ¿no? Hay que toquear energía. Exactamente. Hay que estar muy bien. No, no tenemos que quemar los cartuchos ahora. Pero igual al salvaje lo medimos, ¿eh? Ah, ¿y cómo digo? Anda bien, salvo en el colesterol y el ácido úrico. Pero Pablito es combativo y si es mucho para el paladar fino de los sommeliers republicanos como ustedes, está Facundo que es un moderado, además fachero. Ay, sí, es verdad. Escuche, la última que le pregunto, porque siempre aprovechamos que charlamos con Hugo, ¿cómo están las cosas con sus vecinos ahí en el country? Creo que es abril, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es el Hugo Moyano de Club de Campo? Mira, no se anima nadie a hacerme algún reclamo por medianera, nada. Nada. ¿Medianera? Nada. Ni los pájaros, nada. Todo silencio, nada, ¿no? Se ve que lo quieren. No, mira, ni los tenos rompen las pelotas a las 4 de la mañana, que es muy de cuando te muda al country, ¿viste qué? Decir, ay, qué lindo la paz, el verde, todo. Y los tiros a las 4 de la mañana empiezan... Ahí, el primer día salió Madonna Quiroz, pum. Se terminaron los teros. Se terminó todo. Gracias, Hugo. Gracias, eh.